Unidos en oración, dame sabiduría. Señor, quiero pedirte sabiduría para poder siempre reconocer tus caminos y no dejar que los fracasos, adversidades y contrariedades me aparten de ti. Tú eres la verdad y la vida. Sin ti no hay camino posible para la eterna alegría. Sin ti en mi mundo sólo reinaría el dolor, la tristeza y el desespero. Con tu amor voy poco a poco despojándome de mis egoísmos, venciendo mis miedos y heridas del pasado. Tu amor es mi más grande consuelo. Oh Señor, sé que si sigo tus pasos y cumplo con tus obras, me prepararás una habitación junto a la tuya para disfrutar de las maravillas de tu reino. Qué gran amor el tuyo. Dispuesto a servirme aún después de mi vida. Por eso no quiero confundir mi meta y dejarme atrapar fascinaciones terrenas. Tú lo haces todo posible. Me capacitas para enfrentarlo todo. Sólo debo fiarme de ti y recordar que con el poder de tu cruz has derrotado las tinieblas. Te pido, oh Señor, que te hagas presente en cada momento de mi vida, porque sólo tú eres capaz de llenar mis vacíos, restaurar mis fuerzas y colmarme de bienes. Te amo y confío en tu gracia poderosa, que aparta de mi interior todo deseo de vanidad y todo aquello contrario a tu amor. En ti descanso. Te amo. En ti confío, oh Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, llene tu hogar de su presencia, te dé salud, te dé protección, te dé esa paz, te mantenga siempre por el camino. Proteja a tus seres queridos y amistades, tu comunidad, tu iglesia, tu país, el mundo entero y a mí hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, visítenos, misioneros divinamisericordia.com. Ahora, como ya he mencionado, también puede escuchar estos mensajes en audio. Si tiene problemas con su señal de teléfono y no le alcanza para ver el video, puede ahora escuchar los mensajes solamente en audio para que no pierda esta oportunidad de juntos seguir creciendo en la fe. También en YouTube y en Facebook, bajo Dios en mi caminar y sintoniza nuestra radio, la divina misericordia. Por el momento, le pido al Señor que disfrutes de un día y de una jornada de seguridad, de paz, de tranquilidad, de bendición y sobre todo de su presencia. Amén.